que tal amigos y amigas aquí ahora voy a preparar unos camarones, los voy a marinar para hacerlos fritos para botanear ok, espero que me queden delicioso ok, todo lo que voy a hacer le voy a echar aceite de ajo y también le voy a echar jengibre, pero está en aceite igual ok más o menos poquito, ni mucho, ni muy poquito y le voy a echar le voy a poner también sauce de soya un poquito igual le voy a poner un poco de chile en polvo igual conocido como el tajín entonces si le estoy poniendo hartito más o menos quede ahí bueno y también lo que vamos a ocupar es un sartén con harto aceite caliente este no nos limpie no le hice nada así mismo ok no se si esto le llaman nagostino o el camarón por eso uno de mis dos un poquito más de chile un poquito más de chile ya lo voy a dejar que repose un tantito más o menos estoy ocupando como libra libra y media de camarones no traje mucho ok ok ya lo voy a echar a freír ok parece que eso no se tarda mucho en coserse que eso no se tarda mucho no voy a echar a los candados porque se enfría el efecto que hace aquí uno pero voy a echar a los demás que eso no se tarda mucho Y ya está. Y ya está. Ahí están amigos. Ya queda más que botanear. Saludos mi reza. Ahí estaremos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.